Con el Wolf. Horacio está probando muy buen Wolf. Fox Main que quiere probar Wolf. Fox Main que quiere probar Wolf. Se pasa al lado oscuro, digamos. Mal. Pasó al lado edgy. Reflecto arranca tirándose para el lado derecho de la pantalla. Eso es una técnica medio psicológica. No se acercan, no se acercan. Sí, lo vemos un juego bastante paciente por ahora, digamos, jugadores. Sí, pero ahí va con un Zy B y hace... ¡Pum! ¡Pum! Y le pega. Un atrasado, pero... El down smash en seguida de Horacio. El clásico robo-combo. El robo-combo. Down throw al API. Y luego otro API. Y por las dudas proba otro API, ¿por qué no? Horacio tirando smashes abajo. Y los Zy B es esos que ha conectado tanto contra Wallachia que han sido su mejor herramienta en la partida anterior. ¿Cómo salió Horacio contra Wallachia? Wallachia 2-0. 2-0 Wallachia. Sí, fue Horacio, la verdad. Quedó con demostrar bastante. Pero bueno, acá venimos a aprender. En el Pulse, no pasa nada, que todos pasen a Winner. Un buen ledge trap de Horacio. Y ya robo con el Charizard, ¿eh? Ahí va con el up. No lo mata. Ya está buscando ese up throw para matar. El clásico robo-kill. A ver Horacio si con... ¡Uff! Muy buen edge guard. Sí. El forwarder lo termina. Ahí va desde eso. Plataforma izquierda de arriba. El robo le gusta salir con el Zy B. Sí. Definitivamente. Horacio tiene que intentar acercarse y conectar alguna kill. Algún movimiento que mate, Marti Kill. Ahí ese up smash. No había nadie. ¿Por qué fue puerta con el up smash? Ah, y quise lo, quise spikear. Fue por el... Fue por los puntos de estilo. Fue por el... Vamos Horacio, vamos Horacio. El fuego lo lleva a 65. Quiere reflejar algo, pero ya había terminado. Qué buen parry de Roboflecto. Al Zy B de Wolf. Y el forwarder más. Y un muy buen forwarder más. Bien, 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 bien. Horacio acaba de jugar contra un Pokémon Trainer. Entonces, como que está fresquito en el tema. Tiene un poquito la... Esa fue en la que lo mataron. Los downthrow y up B de Ivysaur. Esos están mortales, sí. Sí, sí. Muy seguros. Matan bastante temprano. 119 en Horacio. Tirando up Bs en el medio. Con mucho cuidado. Esa suerte que se dio contra una hojita. Y ahí quiere llevarlo. De nuevo Robofo sacó el Ulcharizard. Esperando encontrar esa kill. Ya con 119 en Horacio. Eso lo puede matar. Ay, una buena remontada. Está pegando Horacio. Sí, sí. Bien, Horacio. El neutraler de Robofo lo sacó off stage. Cubre el Zy B. Van para atrás. Está usando... Está teniendo muy buen uso del neutral B de Wolf. Horacio, me parece. El upmash lo agarra abajo con el guera patán. Ahora se tiene que conectar esa kill. Con esto es aquel. Arranca con 14% roboflecto. El dash attack. Y ahora se con el neutraler. Uy, error 2 frame. No conecta el 2 frame. El robo SD del día. Veníamos saltos, ¿no? Veníamos bien. Ahí el combo es corto en el robo. Pero se escapó. Le pasa por abajo. La plataforma lo asistió. Estuvo bien. Ya cambia enseguida a Abyssor. Puede haber fallado ese combo. Quiere ese daño. Están tan agresivos los dos. Tirando forward más. Lo de diestra y siniestra. Me gusta, me gusta. Mucho forward más. Yo creo que quiero. Uy, casi lo pesca. Pensé que era otro forward más. Ay, 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 Horacio. Busca el spike robo para terminarlo rápido. Pero no lo encuentra. Saca para afuera con un up tilt. Over tilt, digo. Lo grabé. Qué buen grab de robo, la verdad. Excelente grab. Ya cambia el Charizard para intentar terminarlo. Battlefield es muy alta. Y va a buscar aterrizar sobre esa plataforma alta. Así mata más rápido. Battlefield le sirve mucho. Pero bueno, Horacio. Fuego guardar, yo va a terminar. Fuego es duro. Es un cabezazo de Charizard está duro. Profecto 1, hora cero. Vamos a ver. Aquí stage counterpiquea Horacio ahora. No me queda jugarle contra calarse. Que no quiere. No quiere jugar calarse. ¿Por qué no quiere jugar? ¿Te tiene miedo? ¿Te tiene miedo al martillo? No sé. Funtale a él. Pero por ahora venimos bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Cuatro y media. Vamos a las cuatro y media. Y hay varios pulls que ya se están terminando. Ya terminaron. El mío ya terminó. Así que vine a hacer caster full time. Y sigue Wolf contra Pokémon Trainer. La Pokémon Trainer. Esa sería, creo que Red o Leaf. ¿De qué juego es? La blanquita. Es un excelente problema. Gracias. Pero yo tampoco sé. O gracias con estos side. Sí, sé bastante Pokémon. Pero no tanto. Creo que es Leaf. ¿No? Leaf del Pokémon. Sí. A Robo le gusta tirarse de esas plataformas. Le gusta hacer eso. Es divertido. Se ve divertido. Ya con 45 y 18 el Robo. No logra conectar buenos golpes, Horacio. Están los dos alejados. Sí. Ambos buscan usar sus proyectiles. Cuarenta veces. ¿Qué pasó? Pobre Wallach. Pero bueno, ahora se lleva la ventaja con el 24%. Bien ahí, metiendo unos neutral Air y unos neutral B. Busca el AP Smash, pero no había nadie. Uy, un buen parry. Qué lástima que Robo sea ese AP Smash. Robo. Con el Shable cancela el forward match que le iba a meter con 60. ¿Eso fue un Flair Blitz cancelado por el neutral B? Un Flair Blitz acá. Yo digo que cierra el stock. Sin duda. Pero Robo no es muy del Flair Blitz, vos viste. Antes no se hacía más. Antes era más. Ahora se hizo un poquito más cuidadoso. Un poquito más cabón, si puedo decirlo. Ey, ey, ey. Pero sí, nos gustan los Flair Blitz. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta? Un poco me explota todo. Bueno, están ahora bastante igualados en porcentaje. Cualquiera puede llevársela a kill con el próximo golpe fuerte. Un buen estoleo de Horacio para evitar los Ledge Traps de Robo Flecto. Sí, se da un Smash en el guardo de luchar esa. Está mortal. ¿El Grav lo haría? Sí. Ese Grav lo mató. Ah, la pucha. Está potente ese Up Smash. Eh, Up Drop, perdón. Ahí entra Horacio con el neutral B. Le pasó para arriba. Esos Side Bs lo dejan muy regalado. Ya Robo metiéndole un 29. Yau para el Edge Card. Y nada. Vamos Horacio con el turn a kill dejados a esos Side Bs. Vamos Horacio. Lo veo buscando mucho esa kill con el Side B. Horacio. La verdad es flashy, no lo culpo. Ahí era buena. Ahí mirá. Y no tiene nada que perder. Ya está en 173%. Se va a mandar por esas kills. Claro que sí. Está muy prendido a fuego. Ya veo que no va a cambiar el Charizard tampoco. Porque cualquiera que con un Ivisore Squirtle lo toca ni muere. ¿Cómo sobrevive este dinosaurio? Ahí, ahí va. Por favor, extinguí a este dragón. Bueno, en Dash Attack de Horacio va a cerrar ese stock. Vuelve Robo con el Squirtle. Cambia a Ivisore enseguida. Cambia a Ivisore instantáneamente. Se ve que le parece que no está en un... Es un porcentaje que sí, se empieza a escapar un poquito de los combos de Squirtle. Claro. El neutral vida Ivisore acaba de usar. Por primera vez. Aparentemente tiene algo de utilidad eso. Pero bueno, lo atrapó bien. Ya con 96 cambia al Charizard. Y Robo está en 69%. El porcentaje mágico. El porcentaje mágico. Ah, ya lo perdió. No, lo perdió. Qué lástima. Bien Robo, Horacio sacándole ese porcentaje. Sí, porque le da poder. Es justo en la contraje, mirá. No murió igual. De la forma arriba no murió. Es fuerte, pero tampoco para tanto. No tenía Rage Robo, tal vez. Es verdad, no tenía Rage. Ah, era un buen up smash ahí. Hice un forward smash. Y luego el up smash. Ah, tradeando. Dudoso api por parte de Horacio. Ahora con 92 el robo. Sigue con el Ivisore. Le pega un smash y lo lleva a 37. Y conectó ahí. Otro forward smash. Otro forward smash. Me parece que lo va a seguir teniendo, ¿no? Le vuelve a volver al stage Horacio. Ah, bien, buen up smash. Si ese up smash era cualquier otro Pokémon que no sea Charizard, lo mataba. Hizo bien ese cambio en último momento de robo. El backfrog, ahí va el robo. Y se queda en la reforma con el escudo. Seguro. Está jugando seguro. Está bien. No hay con qué jugárselo. A pesar de estar en el stream. Pero bueno. No, no, no ha metido Flare Blitz. No. Ahora son entretenidos. Capaz que se olvidó que están en el stream y no quiere entretener a la gente. Dale, robo. Metí un Flare Blitz. Dale, Horacio. Metí un Sive off. Yo creo que Horacio puede hacer el comeback todavía. Está con 168. Sí, cualquier cosa lo puede mandar. Un up throw. No, no, no. Aunque tenga Rage igual, sí. El problema es que ahora ese up throw... ¡Oh, Kim! Qué buena video. Esos up videos, Horacio. Le resultó. El random up B esta vez le resultó. Esta vez sí. Qué bien. Bueno. A robo le estaba costando asegurar esa kill. Porque el up throw de Charizard ya debe haber estado bastante stale a esta altura. Sí. Lo usa mucho. Puede ser, puede ser. Pero ahora, nuevo stock. Es posible que encuentre esa kill. Dale, Horacio. Un poco de daño. Tiene el Rage. Tiene que usarlo a su favor. Para meterle mucho daño. Bien. Vamos Horacio. Los backers. Está buscando. Está buscando entrar. Lo tiene Charizard. En cualquier momento mata a ese up throw, ¿ve? 177%. Eso mata. Un up throw. Indeed. ¿Qué partido queda de Strims? Cambio por el EMA. Se está quejando de que no hablamos mucho. Tenemos una victoria de Roboflecto sobre Horacio. ¿Qué partido? ¿Qué partido?